Se realizará el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. El evento, que se realiza todos los cuartos sábados de abril en diferentes ciudades del mundo, reúne a usuarios interesados en sistemas operativos libres. Se realizarán instalaciones de manera gratuita y legal, y se ofrecerán charlas y talleres sobre libertad digital. Está dirigido a todo tipo de público, cualquiera puede acercarse con su notebook, netbook o CPU, a instalar en grupo y paso a paso, sin importar su nivel de conocimiento técnico. Consiste básicamente en difundir y acercar a los usuarios a distintas soluciones de software libre, ya sea sistemas operativos basados en Linux, como Ubuntu o Linux Mint, y también programas que puedan ser instalados en Linux o Windows, como el clásico conocido Mozilla Firefox, por ejemplo, que son programas libres que uno puede acceder sin necesidad de cambiar de sistema operativo. Más o menos para entender un poco lo del software libre uno puede hacer una analogía con lo que es una receta de cocina. Para obtener un plato de comida cocido, de hecho, uno tiene que seguir una serie de instrucciones, los pasos de la receta. Bueno, para obtener un programa en su versión final, enlatada, uno tiene que programar las instrucciones para la computadora. La diferencia entre un software libre y un software privativo radica principalmente en la libertad de conocer esas instrucciones. Cuando tiene un software privativo uno no sabe cómo se hace, ni qué es lo que hace ese software con los datos de uno. En cambio, el software libre tiene la posibilidad primero de conocer el código, las instrucciones con las que se desarrolla, y luego de investigarlas, estudiarlas, modificarlas para, digamos, beneficio de, para las necesidades que uno tenga y redistribuirlas. Windows es la receta terminada, el plato de comida hecho. Un sistema operativo basado en Linux, vos podés, además de obtener el plato de comida hecho, vos podés ver cómo se hizo ese plato de comida y agregarle los ingredientes que vos quieras, sacarle los ingredientes que no te gustan. Si vos ves que hay algo que no funciona, podés arreglarlo para que dé un plato de comida más rico, en definitiva, en eso se basa la libertad del software. Lo positivo de utilizar software libre va, primero, radica en lo técnico, digamos, de que uno puede perfeccionar ese software mediante la contribución de la comunidad. Y después, bueno, una cuestión más filosófica del hecho de que uno está ingresando muchas veces información sensible a los programas que utiliza, y cuando es un software privativo, uno no sabe lo que hace ese programa con la información. En cambio, en el software libre, vos al poder investigar el código, obviamente, si uno tiene el conocimiento, puede ver perfectamente qué es lo que hace el programa con la información. El festival, digamos, puede, está orientado a acercar, como te decía más temprano, a acercar a los usuarios del software libre. Si uno es usuario, un usuario que no tiene mucho conocimiento, que recién está teniendo un acercamiento, uno puede venir, instalar el sistema operativo de forma guiada en su computadora, o instalar algunos programas. Y si uno es un usuario más avanzado, puede asistir a las charlas técnicas que se dan, talleres que se van a dar en paralelo a la instalación, o en otros momentos, para poder perfeccionarse sobre alguna herramienta específica del software libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!